Hola, esto es Voces SJ, yo soy Fran Delgado y hoy recordamos con mucho cariño a San Alonso Rodríguez, este compañero jesuita que estuvo más de 30 años al cuidado de la portería del Colegio Montesión en Palma. Y uno se pregunta, ¿pero qué puede tener de interesante estar más de 30 años abriendo y cerrando la misma puerta todos los días? ¿Será que no hay cosas mejores que hacer? ¿O será que este mundo tan herido no necesita algo más? Bueno, y sin embargo seguimos 400 años más tarde, seguimos recordando con mucho asombro cómo abría la puerta cada uno, cómo recibía cada persona que pasaba por esa puerta con su famoso ya voy señor. A mí me nace la siguiente pregunta y os la comparto. De todas las preocupaciones que nos traen de cabeza en el día a día, ¿qué es verdaderamente esencial? De todas las preocupaciones que nos traen de cabeza en el día a día, ¿qué es lo que nos traen de cabeza?